¿Os acordáis del Maverick Drone que trajimos de Domo Electra? El de 3GO. Pues hoy vamos a hacer una review intensiva. Muy buenas a todos y bienvenidos a Tutoriales Aitorrio. Y hoy estamos aquí en el exterior, como nos gusta, en el trabajo de campo, porque vamos a probar, vamos a hacer la review de ese mini-drone, el micro-drone de Domo Electra, el Maverick de 3GO y ese pequeño dron que ya probamos en un interior, hoy nos hemos venido a probarlo en un exterior. Así que, poquito a poquito, además, pues está Pablo, que entiende bastante sobre el tema de los drones, sobre el tema de cómo volarlos. Nos va a hablar un poquito también y lo vamos a pilotar. Vamos a hacer una pequeña competición de cómo volarlo y la verdad que el entorno en el que estamos es bastante adecuado para volar un dron pequeño o un dron del mismo tamaño que este chiquitito. Sabemos que funciona por radiofrecuencia, con lo cual no vamos a tener problema en volarlo con el exterior porque no se va a confundir con lo que es la luz. Y entonces va a tener también un alcance mucho más grande que lo que podría tener uno por infrarrojos. Así que hoy vamos a ver la experiencia. Nos hemos traído un powerbank, el powerbank chiquitito que vosotros conocéis de Universidad Rey Juan Carlos y vamos a ver qué tal se comporta. Lo tendremos que cargar varias veces, pero oye, yo creo que va a merecer la pena. Así que vamos para ello. Bueno, pues tenemos el mando. Ya habéis visto un poquito, es que en el unboxing no os expliqué un poquito para qué era en cada control. Pero ahora que lo habéis visto cómo vuela, vamos a explicar un poquito cómo se controla. Bueno, con el joystick de la derecha tienes completamente la dirección. Derecha, izquierda, para adelante y para atrás. Estos son los compensadores, algo que realmente en la práctica no hemos utilizado. Pero para nada. On-off para encender y apagar el mando. Aquí está el de las piruetas. Tú le das aquí. En la práctica empieza a sonar, pero nosotros hemos eliminado el sonido también. No va a matar Manuel. Con esto hacemos lo que son los loopings hacia el lado, hacia donde le damos. Para que fa, fa. Bien. Pero aquí hay una sorpresilla. Que es cuando controlamos la velocidad, que ya os dije que era algo que vosotros lo dejabais aquí prefijado y no lo teníais que volver a tocar. Aunque en la práctica tienes que estar todo el rato controlando. Tienes una sorpresilla que es izquierda y derecha para que el dron rote sobre sí mismo. Y con eso te consigues que si lo has lanzado de cara y resulta que cuando le das para acá va hacia adelante y cuando le vas pues te lo giras para tenerle de frente. Pues vamos allá. Pirueta que vamos a hacer. Pirueta que vamos a hacer. Y para atrás. Espérate. Venga, para acá. Ahí va aquí. Bien cerquita le tienes ahí. Oh. Y en la mano que le tenemos. Pues vamos para allá. Venga. Vamos a ver, a volarle, yo creo que ahora ya bien, ¿no? Con ese objetivo. Yo creo que sí. ¿Le tienes con el de 55? ¿Le tienes al máximo de zoom, eh? Sí, sí. Venga, que despegamos. ¿Le hacemos alguna pirueta o qué, eh? Yo creo que sí, que tienen ganas de verlo. No se le ve nada ahora. ¿Le ves ahí? Ahí va, ahí. Mírale qué simpático que es. Si es que es más majo, le damos la vuelta y ya le tenemos controladito de frente a nosotros. Si os acordáis, le dábamos la vuelta pues girando con el joystick de la velocidad y así le tenemos bien controladito. Ahí va, ahí. Pájaros a la vista por allí no son amigos de los aviones, eh. Nada, pero con nuestro dron no va a haber ningún problema. Y le aterrizamos en la mano, como debe de ser, ¿no? Vamos a hacer otro vuelecito y vamos a llevarle bastante alto, aunque hay que tener cuidado porque hay sitios donde pierde la radiofrecuencia, pero es muy poco común. Ahora vamos a practicar lo que es el vuelo, el despegue desde la mano. Pues le damos un poquito de potencia, nosotros con la mano izquierda siempre con el mando. Y aquí sujetamos y sacarraca. Va a salir el solito, eh. Solamente un golpecito y ya está, y ya le tenemos. Como podéis ver, controlamos izquierda la velocidad y la derecha la dirección. Ahora te lo estoy manteniendo un poquito estable para que le puedas ver por aquí. Aquí, bajito. Y ahora vamos para arriba. Le bajamos. Y aterrizamos de nuevo. Y aquí le tenemos otra vez. Siempre es importante el tema de controlar lo que es el giro sobre sí mismo. Si no grabáis con él, no lo vais a saber, pero los que hayan grabado ya con algún dron sabrán, por supuesto, que cuando tú un dron de los grandes, como el DJI Phantom, le tienes sincronizado por GPS, si tú le dejas aquí volando, él se va a mantener en su sitio estático. Si viene aire, se va a mantener siempre. Entonces, imagínate que estás grabando ahí, picado en el suelo, mirando como yo estoy mirando ahora mismo. Y una bici, por ejemplo, o un coche, o un no sé qué, pues tú, con el de la derecha, haces así. Giras sobre ti mismo y entonces te haces un girito sin tener que mover el dron hacia izquierdas, hacia derechas, rotas sobre el propio dron. Vamos a intentar hacerlo, ¿eh? Vamos a intentar hacerlo para que lo pilles, Pablo, a muy bajita distancia, ¿vale? Le vamos a despegar desde aquí. A ver. Espérate, hoy, hoy, hoy. No te me vayas tanto, mi niño. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Vale, ya lo tenemos, ¿no? Ya lo tenemos, ¿no? Mira. Siempre tened en cuenta que esto esté mirando hacia ti. Esto que es el conector y el botón, las partes rojas, las de atrás y las azules, las de delante. Si tú siempre le tienes controlado, que siempre vaya hacia ti, siempre vas a saber cuándo viene. Hombre, ahora mismo me está troleando mazo porque el giroscopio al caerse no lo hemos calibrado. Vente conmigo que vamos a ver cómo lo calibramos. Cuando a vosotros el dron se os cae, ahora mismo ha caído de pie, ¿vale? Pero mucha gente diría, ha caído de pie, le voy a volar ya. Mira lo que hace el dron, te has dado cuenta, ¿no? Lo que ha hecho. Ha volcado directamente. ¿Por qué? Porque el giroscopio le tiene de la caída, al haber hecho pla, 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 le tiene descalibrado. Entonces siempre, cuando tú le coges del suelo, lo coges por aquí y haces como haces con el móvil cuando utilizas una aplicación que necesita la brújula. Como por ejemplo, Satellite Director, esa aplicación que se usa para apuntar las parabólicas a los satelitillos. Pues igual, haces así y ahora ya le tienes preparado y listo. Se me sigue yendo bastante, no le puedo controlar. Pero le tengo controlado en todo momento donde le aterrizo y si os dais cuenta, aunque se ha pegado el palizón, aunque se ha metido la castaña, he sido capaz de ponerle de pie. De que se me haya quedado aquí de pie, porque si cae así, las posibilidades de que se te rompa una esta son muy altas. Bueno, cuando te pierdes sincronismo como hemos hecho ahora mismo, la única solución es apagarlo y volverlo a encender. Y sincronizarlo directamente en el suelo. Lo vamos a poner aquí. Bueno, os voy a enseñar el código. Se ponen las luces a parpadear muy rápido. Le dejamos en el suelo, zona desde la que vamos a despegar. Si despegamos desde la mano, desde la mano. Encendemos el control, arriba, abajo y ya le tenemos. Y mirad como ahora ya lo puedo controlar mejor. ¿De qué era problema? Del giroscopio. Era problema del giroscopio. Yo siempre me lo coloco. Como veis, le hago que rote sobre sí mismo para que siempre la parte trasera mire hacia mí. Y así sepa cuál es su parte trasera y cuál es su parte delantera. Vamos a probar a aterrizarle en el suelo. Y ahí le tenéis, en el suelo. En el suelo. Y como no se ha caído, como no ha sido un terrain, terrain, pull up, pull up. Le podemos volver a despegar y volvemos a pilotar como si de nada hubiese ocurrido. Porque ha sido un aterrizaje normal. No ha sido como lo otro, ¿verdad, Pablo? Terrain, terrain, pull up, pull up. Lo estoy manteniendo ahí estable ahora mismo, en altura. Esto uno con GPS no tendría que estarlo haciendo. Mira lo que estoy haciendo. Y aterrizaje en la mano, ¿te parece? Y en la mano, ¿qué le tenemos? La verdad que es muy divertido. Puede parecer un juguete, pero de juguete tiene poco. Muy poco. Y la verdad es que es preciso el mando, como él solo. El mando tiene una precisión muy grande. Y esto tiene una sensibilidad que a la mínima ya te... Te la intenta jugar, ¿eh? Pero ha sido muy importante que se nos haya caído ese par de veces. Que se me haya caído, mejor dicho. Porque a ti no se te ha caído. Bueno, a ti se te ha caído, pero no estábamos grabando. Ha sido importante para que ellos viesen qué es lo que ocurre si se te cae de verdad. Ahora mismo ha sido un aterrizaje que probablemente haya perdido sincronismo. No, no, no ha perdido. No ha perdido. Ahí va. Cuando se te cae, si tú le haces el raca, 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 lo vuelves a poner y ves que tú le estás dando aquí hacia atrás. Y que esto no va para atrás, sino que sigue para adelante y para adelante. O le das hacia acá y ves que sigue a la derecha, el giroscopio está descalibrado. Estamos aquí, como os adelantamos, ya cargando el pequeño drone con el... Pues con el... ¿Me sale? La batería, vamos. Claro, sí, el powerbank. El powerbank... Estoy aquí con el enfoque de la reflex, que no veas. Con el powerbank estamos cargando lo que es el mini drone de Maverick. Es una cosa... Es decir, tú para saber cuándo está cargado, se pone de color rojo lo que es el pendrive este con... El pendrive este con cable. ¿Os acordáis del este? Del unboxing. Bueno, pues... Cuando tú lo pones a cargar, está apagado. Y cuando se termina de cargar, se pone en rojo. Entonces ya puedes volver a volarlo. Tardará como un cuartillo de hora. Lo acabamos de poner hace cinco minutos y aquí está. Es muy importante, como os comentaba, que cuando se te cae, realices ese pequeño testeo de lo que es el giroscopio. Le apagues. Le vuelvas a encender. Si ves que no hay manera, que se te desestabiliza y se te va y aunque tú intentes no lo consigues, como ha sido el momento en el que se nos ha ido para allá. Y lo apagues, lo vuelvas a encender, ¿sabes? Así que se ha abierto un poco. Lo apagues, lo vuelvas a encender y estabilizas y continúas. Ya sabéis, le encendemos una vueltecita. Sitio desde donde vas a despegar, sea plano o no sea plano, arriba, abajo y ya lo tienes. Siempre mantienes hacia ti la parte trasera para saber qué es delante y qué es detrás. Si se te gira o tú te giras, tú le giras al dron con lo que es la parte, con el joystick izquierdo. Ahora mismo está pasando por donde estoy pasando el dron, está pasando un avión de verdad, qué bonito. Y vamos a hacer alguna pirueta porque... Y sin batería, ¿eh? Sin batería, se ha caído no porque yo haya querido, sin batería, ven aquí. Que vamos a ver qué es lo que ocurre cuando se queda sin batería. ¿Ves los LEDs, no? No sé la luz, pero sí, están ahí. Están ahí, están parpadeando. Están ahí en los extremos de la seca. Nosotros le damos... Y esto no va en la posición on, ya no va. Con lo cual, volvemos a cargarle. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta review. Haremos muchísimos más vídeos con el dron y con muchas otras cosas teledirigidas. Pero eso ya será en el canal de RC Pilots. Canal que hemos abierto entre Pablo y yo. Y lo vamos a llevar los dos porque Pablo es un piloto excepcional. Y a pesar de que hoy no se ha levantado con el pie derecho con el dron, pero estoy seguro que en cuanto tenga unas pocas horas más de vuelo, lo va a controlar, pero vamos, fantástico. Así que ya haremos nuestros pequeños retos. Hoy ha sido la review. Hoy hemos intentado salir a la calle. Bueno, hemos intentado, no, hemos salido a la calle. Hemos salido a la calle pues para volarle en el exterior y para que veáis que por pequeño que sea se puede volar en el exterior. Y joder, qué bien que vuela, ¿eh? ¿A qué altura sube? Pues una altura bastante considerable, la verdad. Sube a una altura, se dispara eso de una manera impresionante. Es difícil controlarlo, pero mola. Mola y no es imposible, ¿eh? Empezad en casa, como he empezado yo, que en casa es más difícil. En casa se te descontrola y empieza a pegarse con las estanterías. Cuando le controléis en casa, salís aquí y sois los amos del barrio. Así de claro. Así que chicos, espero que os haya gustado. Nosotros nos vemos, ¿dónde? En el próximo vídeo.